¿Qué haría yo sin tu boca hoy? ¿Qué me dejas fuera cuando cerca estoy? Mi mente Cesar todo este amor ¿Qué pasa por tu mente? Dime, quiero saber Es un viaje mágico y hermoso a la vez Todo me da vueltas No sé qué será, pero está bien Me da con el alma Me dores mal Por ti una vez más te quiero enredar Tu dolor en mí Serás tú por ti No daré en mí Mi final Y mi comienzo A un calor Si estoy doliendo Y yo te voy a dar De ti Si tú me vas a dar De ti